¿Para qué vivir en tu corazón? Si puedo vivir en tu calzón. Este va dedicado del Kamado Brian para Mitsuri. Ojalá tu corazón fuera un celular, para así poder robártelo. Quiero que agarres mi espada Nichirin, hasta que se ponga roja, carmesí. ¿Saben por qué quiero ser el pilar de fuego? ¿No? Bueno, porque con todas me caliento. Este es un piropo que un día lo dijo mi querido amigo Tomioka, en una peda. Yo lo diré porque él jamás se podría grabar frente a una cámara. Ya saben, por su inseguridad. Ahí les va. ¿Para qué tener autoestima si puedo tener un auto encima? Este es de un amigo llamado Eren. Eren llega. Él se lo quería decir a mi casa, pero lamentablemente ahorita está en el cielo. Se lo llevó Dios y me dijo que le dijera. Oye, lindura, ¿eres un titán cambiante? Porque tu belleza es colosal. Él les va uno que escribí desde el fondo de mi corazón. Tu cara es muy tierna, tu actitud muy audaz. Pero lo que más me gusta es verte por detrás. Surculento. Quisiera ser mariachi para tocarte la cucaracha todos los días. Este consejo va para los panes. Para todos esos chicos los cuales... Tomío Cajillo donó 98 centavos. Ahí le van mis últimos 30 pesos. Ube y yo soy amado. Muchas gracias, mi amigo Tomío Cajillo. Pero, aunque me intentes sobornar, jamás te diré que eres amado. Nadie te quiere. Ahora sí. Él les va un consejo para todos los panas. Aquellos que probablemente no tienen novia, novio, perro, perra. No sabemos qué gustos tiene la gente. No hay que criticar. Ahí les va. Las novias van y vienen. Pero las pajas no se detienen. Aunque a veces explota el aparato. Así que tengan cuidado. Mitsuri Oshinobu. Mitsuri. Me gustan sus grandes... Sentimientos. Esta va para la vieja castrosa del salón. Para la que siempre se la pasa gritando. La vieja de los plumones. O esa vieja que siempre anda presumiendo todo. Oye, ¿acaso eres Tomioka? ¿O por qué todos te odian? Che, vieja. Keifer 060 donó 100 dólares. A su máquina.